Les damos la bienvenida a todos los que se conectan hoy con nosotros a La Mesa Redonda, este espacio del Espectador, en el que cada ocho días nos encontramos para hablar de los temas que han sido noticia en la semana y para explicarles a ustedes, todos nuestros lectores, qué es lo que está pasando en Colombia y en el mundo. Hoy nos acompañan el editor de negocios del Espectador Santiago La Rota y Daniel Valero, editor político también del Espectador, para hablar de temas que asustan mucho. Economía, la economía generalmente a la gente no le gusta, no se vayan, quédense con nosotros. Vamos a explicarles varias cosas que se han estado moviendo en la semana y que sabemos que van a ser motivo de noticia durante las próximas semanas en el país. Empecemos un poco, les propongo, tratando de pintar cómo está el panorama económico, como la batalla, podemos hablar de una batalla política y económica en el país, qué es lo que se viene. Se puede y buenas tardes para todos y para los usuarios que se conectan con nosotros. La última vez que estuvimos acá con Valero, creo que fue fuera de cámara, estábamos hablando del desembarco en Normandía, pero en ese momento estábamos hablando de cómo le había ido el gobierno en la legislatura pasada. Supongo la imagen que teníamos, era como no, eso sí, parece como la playa con los cadáveres flotando y todo hecho pedazos. En este momento creo que podremos invocar la misma imagen, solo que ya no es después del desembarco, sino antes. En este momento se está bajando la puerta de las lanchas y nos estamos enfrentando a todas las ametralladoras, los campos minados, las explosiones. Creo que sí vale la pena hablar un poco de campo de batalla, violencia al lado, por supuesto, porque sí se vienen unos días bien agitados. Tenemos, a ver, Daniel, tenemos el presupuesto general de la nación, una eventual ley de financiamiento, que es una especie como de tributaria, pero muy acotada a los fines del presupuesto, la reforma laboral que se tiene que otra vez encender la próxima semana. Tenemos, pues está también flotando en el aire, ¿en dónde más? Bueno, pues en el agua, gracias. Pero está flotando en el aire el tema de inversiones forzosas. Se vienen, por lo menos este año, un alza en el precio del diésel, está también todo lo que está pasando en el panorama de hidrocarburos, específicamente como en el suministro de gas, que eso también el próximo año va a ser duro. Entonces, la imagen de campo de batalla y de Normandía, una vez más, creo que me parece que puede ser algo acertada. Déjeme agregarle solamente una cosa que es como también un poco paradójica en medio de todas estas vainas, y es que la USO, que es los sindicatos del sector petrolero, diciendo, oiga, señor Gustavo Petro, analice nuevamente la posibilidad de reactivar la exploración, porque estamos jodidos a nivel económico y eso tiene mucho de fondo. Es el sindicato que lo apoya, el que le pone un buen billete a la campaña, el que estaba acompañando la transición, pero a veces en política, siguiendo el ejemplo de la batalla, la misma realidad estrella, y esos recursos no los han todavía recuperado, todavía no estamos como en esa transición. Yo qué sé, ¿tenemos la cantidad suficiente de turistas para reemplazar las extracciones petroleras? Exportamos la suficiente cantidad de aguacate. Por ejemplo. Entonces, creo que sí hay muchas cosas. Y yo no sé, también hablando de paradojas, el lunes publicaban en este periódico Kalmanovic, que es uno de los columnistas, y bueno, él mismo se ha reconocido, no es precisamente un analista de derecha, es un analista más a la centro-izquierda. Pero es un economista reconocido. Total, y tiene todos los pergaminos completos. Uy, pergaminos es una palabra. Bien, 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 bien. Se reveló usted esperar. Sí, lo sé, mi célula empieza por 80. Ahí se notó. No celebramos cumpleaños, no hay carbono 14. Y decía una cosa muy cierta, yo no sé, Santiago, si usted tiene ese contexto, pero que las inversiones forzosas fue un concepto que trajo Laureano Gómez a Colombia, que es toda la antícesis teórica y política de lo que representa el gobierno del presidente Gustavo Petro. Pues es bien curioso cómo la historia tiende a repetirse por un lado, y además tiende a repetirse en extremos. Sí, sí. Entonces, pues sí, a mí sí me parece un poco paradójico. Son dos cosas distintas al final, porque digamos que, ahorita que entremos ya como más a fondo en el tema de inversiones forzosas, lo que existe son inversiones forzosas para el sector agro. Lo que se está proponiendo es un espectro un poco más amplio. Pero pues sí es bien paradójico que haya sido Laureano Gómez quien haya inaugurado el mecanismo y que ahorita estemos hablando de ese mecanismo en otros términos, pero pues en un político que es, en un gobierno que es políticamente diametralmente puesto. Todo lo cultural. Pero ahí vamos por partes porque arrancó usted con una lista bastante larga de un montón de temas económicos que, insisto, a la gente le asustan muchísimo estas cosas y como que les da pereza y a veces es muy difícil entender porque son muy técnicos, pero quisiera que puntualizáramos como dentro de todo ese mar de temas que son claves ahora en términos de política económica, ¿cuáles son los inmediatos que son más importantes? Digamos, lo que se viene ahorita en discusiones en Congreso, que ahora lo hablaremos con Daniel como el ambiente por ese lado, pero ¿qué es lo más clave, digamos, al mediano o corto plazo? Hablando de eso, el presupuesto en general de 2025, de nuevo la ley de financiamiento que es como una especie de tributaria pero muy acotada a los fines del presupuesto, o sea, no puede reformar impuestos adiestra y siniestra, pero pues evidentemente sí se va a meter con impuestos, que busca unos 12 billones de pesos extra para sumar al presupuesto que está pasado por, si mal no recuerdo, como por 521 billones y otras cosas económicas pues que están sonando la reforma laboral que sigue ahí, señores, no hemos salido de eso, que se tiene que comenzar a reactivar en la plenaria de la Cámara, si mal no estoy, creo que es la próxima semana, entonces digamos que esas son como las tres más inmediatas, de nuevo también una vez más flotando en el aire ahora sí está el tema de inversiones forzosas, pero ese digamos que legislativamente tiene como un manejo un poco distinto porque todavía no queda claro si va a ser un proyecto de ley específico para eso o si de pronto hay algunas cosas, o sea, algunos elementos de esa idea, de ese mecanismo que se puedan implementar vía decreto o que se puedan implementar por otros lados que ya agarrándose como de los instrumentos que ya existen para inversiones forzosas en el agro, eso lo podemos tocar un ratito, pero digamos en lo más inmediato estamos en presupuesto, en ley de financiamiento, en reforma laboral y pues inversiones forzosas que están por ahí y pues aparte del par de cosas otras, del otro par de cosas que mencioné que es pues si los aumentos en la CPM y bueno, todo eso se enmarca como en el panorama económico del país que sigue siendo un poco incierto, aunque nos ha ido mejor, nuestras cifras del segundo trimestre fueron bastante más positivas y a todo el mundo lo dejó como un poquito más tranquilo, como que tomamos un poco más de aire, pero en todo caso pues el segundo semestre del año toca ver si el recaudo tributario sigue de capa caída, si mejora, si el momentum pues que tiene ahorita la economía se mantiene e incluso retoma un poquito más de movimiento, hay varias como tensiones ahí, pero en lo inmediato esas tres que son las que están metidas en congreso en este momento. Y que tiene también un contexto donde hay como mucha puja todavía con el congreso, la vez pasada que estábamos los tres también en este espacio había como lo mismo, el tejemaneje político. No ha cambiado eso. No, no, no cambia y de hecho hubo una vaina muy particular que lo hablábamos fuera de micrófonos y es que esta semana hubo una queja del congreso diciendo, oiga, no me han girado la plata, la plata es Ministerio de Hacienda, Ministerio de Hacienda es el que presenta el presupuesto, las inversiones forzosas y demás como diciéndole, oiga, necesito el dinero para el funcionamiento y ese dinero no es que no se lo hubieran aprobado, tiene otro término para el desembolso, pero como asignado estaba la plata, era alrededor de 27 mil millones de pesos, pero no lo habían terminado de girar todo. Entonces decía Efraín Cepeda, aquí hay que ponerlo en su contexto, partido conservador, toma una posición un poquito más de, ellos dicen independencia, pero eso es más oposición y tal. Eso es decir, si ustedes no nos giran, la siguiente semana cuando entra la reforma laboral y demás no vamos a tener cómo sesionar. Y un poquito más suavecito porque está más cercano al gobierno, pero en la misma tónica decía Raúl Salamanca, presidente de la Cámara Alianza Verde, elegido con el apoyo de la Casa de Nariño, aquí no son 27 mil, son solamente 3 mil, pero la sea más pasito, pero señor Bonilla, ayúdenos para girar porque no tenemos como el funcionamiento. Y eso tiene varias lecturas, en medio en donde están buscando acuerdos, apoyos, también lo empiezan a leer como ese pulso, o si lo quieren poner sin eufemismos, como una especie de chantaje de, bueno, quiere que el Congreso funcione, también denos los recursos para que funcione. Y eso está manejándose también paralelamente con las reuniones que hay en la Casa de Nariño, la vimos esta semana, que quedó como en tablas, usando ese ejemplo del ajedrez, y es el sector bancario a quien interesan las inversiones forzosas, lo sentó el presidente Petro, la directora del DAPRE, Laura Sarabia, que ha venido siguiendo muy de cerca todo este tema, y decía Jonathan Malagón, de Asa Bancaria, a las puertas de la Casa de Nariño, un diálogo fructífero, amable, pero tenemos que seguir dialogando. Pues pongámosle eso realismo, no se avanzó hacia... Sí, no acuerdo en nada. Exactamente. Y además que, y aquí me devuelvo otra vez al Congreso porque todo se relaciona, el Partido Conservador, el del Fraín CPE, al que estaba con la vaina de que venga funcione, ellos dicen, nos hemos reunido varias veces con el gobierno del presidente Petro, pero nuestras propuestas no son oídas. Y ponen ejemplos, la reforma a la salud, que no tiene nada que ver con el análisis económico que estamos haciendo, hubo varias reuniones, pero el proyecto que finalmente se presentó y se terminó hundiendo, no tenía, dicen los partidos de oposición, las sugerencias que les habían dado. Entonces ahí como ese ruido en la Casa de Nariño, de si finalmente son o no son escuchadas estas personas. Y si hay alguien que realmente entiende de poder, es el poder económico. El poder político va siempre muy pegado al poder económico y de hecho el poder político no avanza sin el poder económico. Y fíjense que en eso el presidente ha sido un poco más, ¿cómo se diría eso?, más cauto a la hora de hablar de sus discusiones, mientras que cuando hay otro tipo de cosas como, por ejemplo, los temas agrarios, la implementación del proceso de paz, es mucho más punzante, porque digamos son como pulsos un poco más sociales, si se quiere, políticos, pero pues ya cuando juega el billete es otra cosa muy distinta. Y hasta ahora es que, miren, mirando hacia atrás también, ni siquiera en un gobierno tan confrontacional como el del presidente Ernesto Samper, que cumplió 30 años de haberse elegido ahorita el 7 de agosto, el sector económico e institucional dejó de apoyar la figura institucional del presidente, lo que no quiere decir que apoyaran a Samper, apoyaban la figura presidencial y aquí estamos en lo mismo, como que el sector empresarial está un poquito manteniéndose al margen, con el típico pulso que tienen, pero no deja de respaldar la figura institucional, lo cual también es una base democrática. Ahora, los diálogos darán resultados, es muy complejo, por lo menos en términos de votaciones dentro del Congreso, Santiago, Marcelo, ustedes lo saben, ya hay un sector grande que está diciendo devolvamos el presupuesto, devolvamos, no solo está desfinanciado por 12 billones, ¿es? Pues 12 billones es lo que va a buscar en la ley de financiamiento, es como la ñapa, que no es poca plata, ¿eh? Claro, una tributaria, la primera tributaria fue por ese valor, ¿no? Fue por un poco más alta, si mal no recuerdo, creo que al final terminó como por 20, pero puedo estar mintiendo levemente ahí, pero en todo caso, pues sí, es una tributaria, no es un valor menor, sí, no lo tenemos en la billetera ninguno de nosotros, por supuesto, y sé con seguridad si va a ser un poco campo de batalla, porque además el tema de impuestos ahorita, en general, a pesar de lo populares que son las reformas tributarias en Colombia, es como el segundo deporte más popular después del fútbol y tal vez el tejo. Y pegarle a los medios. Esa gente, las reformas tributarias nos encantan, somos muy buenos en ello, pero en todo caso siempre son momentos de mucho choque, y lo serán aún más ahora, entre otras, porque si nos acordamos, por ejemplo, el presupuesto del año pasado, cuando el gobierno lo presentó parte de las asignaciones que estaban, como de los recursos prospectivos que estaban buscando, o que tenían como en perspectiva, eran unas platas importantes de la DIAN, en que se iban a recuperar por litigios, por mejor gestión, todo, y lo que sabemos hoy en día es que nada de eso realmente sucedió, y que buena parte como del escenario fiscal que está muy tensionante actualmente tiene que ver con que justamente nos faltan unos 20 billones de pesos producto de gestión de la DIAN. No solamente gestión, sino bueno, hay otros elementos técnicos, el ministro de Hacienda también ha dicho como unos adelantos de impuestos que se pagaron el año pasado, y bueno, unas devoluciones aquí y allá, pero en todo caso, digamos que por el tema de litigios, que se anticipaban varios billones de pesos, se recogió una quinta parte de eso, por el tema de gestión, pues tampoco se hizo tanto como se tenía que hacer, entonces al final, digamos que yo sí siento, y pues incluso en la reportaría que han hecho los colegas de política con los senadores y con los congresistas en general, lo que sí va a pasar es que van a comenzar un poco a cobrar esas deudas. Usted el año pasado nos presentó un panorama en el cual además muchas voces le advirtieron, ojo que esas cuentas están como un poco endebles, y hoy estamos metidos en algunos aprietos fiscales, justamente pues porque las proyecciones no se cumplieron, entonces, por ejemplo, esa ley de financiamiento puede generar no solo choques, sino chispas. Sí, claro. Sí, ese panorama fiscal justamente es lo que explica por qué estos temas resultan como una papa caliente justo en este momento para que entren a discusión, porque si hay un montón, lo recordábamos la semana pasada, hace dos semanas, que hicimos también un programa que era sobre olímpicos, y hablábamos, por ejemplo, del tema del presupuesto para sectores como el deporte, por qué no les está llegando plata, qué pasa con los sectores que no han ejecutado y por qué se les recorta un poco más en el presupuesto para 2025, o sea, si hay un montón de tensiones ahí que juegan en contra un poco para que las discusiones se den en este momento. Evidentemente sí hay tensiones, hay tensiones pues también como macro en el país, entonces, pues de nuevo, la economía se ha venido como recuperando un poco de inercia y de vida, pero pues digamos toca ver si eso se mantiene para el segundo semestre, las proyecciones indican que sí, que podemos estar terminando el año alrededor de un PIB de 1,8, lo cual no es fantástico y lo reconoce el mismo ministro de Hacienda, qué puntos para eso, porque una economía como la Colombia Nebel está creciendo alrededor del 3, un poco más por arriba, entonces, pues si se dan cuenta son 1,2 por debajo, es un platal, es una distancia bien larga, pero además sí hay tensiones también porque es que hablar de reforma tributaria siempre es un momento complicado y lo es aún más cuando el gobierno incluso ya se ha ido trazando lo que ellos llaman unas líneas rojas como de cosas que no van a modificar, entonces una línea roja, aún más bien una cosa que sí van a hacer es bajarle progresivamente la tarifa de impuesto de renta a las empresas que está en 35 y la idea es que llegue a 30%, una de sus líneas rojas es no van a tocar nada en el IVA, ni bienes exentos ni excluidos, ni ampliar la base grabable, o sea, eso se queda quieto, y entonces las preguntas que comienzan a surgir es, ah bueno, la otra línea roja es la base grabable del impuesto de renta de personas naturales, o sea, cuántas personas declaran renta en lenguaje como más sencillo, entonces, si usted va a bajar a las empresas pero no va a tocar en personas naturales, o sea, no va a ampliar el número, pero tampoco va a tocar IVA, como cuáles son las opciones que le quedan, y hay varias opciones sobre la mesa, digamos como que hemos estado hablando con expertos y como gente dura en tributación, y hay varias cosas sobre la mesa, unas recomendables, otras no tanto, pero de fondo lo que eso dice es que el debate pues va a estar interesante, lo que se va a subir en estos días va a ser las palomitas de maíz, con seguridad, paguen mejor internet, yo sé que ver las transmisiones del Congreso puede ser un poco, como yo llamaría a los españoles, un tocho, pero estas pueden estar bastante interesantes porque al final pues se va a discutir un poco como estructuralmente de cómo queremos seguir remendando el colador de pasta que es el estatuto tributario. Yo sí creo que hay una cosa importante que toca Santiago y que sería bueno que nos lo explicara brevemente y es que ese debate que plantea Santiago Vamos a intentarlo. En términos de... Brevemente. Pero no de forma toche, fue que dijo. Tocho. Es que ese debate que está planteando sobre si no puedo grabar aquí pero tampoco allá entonces por dónde voy a grabar y sobre todo que eso implicó parte de la anterior reforma tributaria de este gobierno cuando había coalición grande se le pasó, bueno, un pedazo se cayó en la corte y tal pero digamos que había un punto de pastirar la cuerda a dónde generarle más impuestos. Pero pues se está tocando unos puntos que ya están planteando no sé si nos puede contar un par de esos puntos porque sí creo no solamente para entender qué es lo que está pasando en el debate sino porque Marcelo es finalmente lo que están discutiendo en el Congreso hasta qué punto van a apoyar ese tipo de ideas del gobierno. Hay algunas cosas pues como para no entrar en muchos detalles técnicos que además no soy un experto en tributación por fortuna pero digamos hay cosas que se pueden hacer por ejemplo como modificar un poco el régimen de tributación simple tratar de que sea un poco más como limpio por decirlo así y que se acote más a las personas que realmente sí se tienen que acoger a ese que no sea un régimen que se puede utilizar para algo que se llama que se conoce normalmente como planificación tributaria que es una forma básicamente de tratar de evadir impuestos solo que haciéndolo como legalmente muy utilizado pues como por empresas o comercios digamos que esa es como una de las opciones ahí pero de fondo pues el debate es hasta dónde hasta dónde se puede lo que usted dice hasta dónde se puede estirar esa cuerda y además porque digamos que una cosa es la discusión como económica y técnica lo que se puede hacer realmente como con las cifras los datos y otra cosa que usted bien lo sabe y pues lo sabe todo el país al final es lo que termina pasando en el Congreso son dos cuerdas muy distintas al final o sea una es una cuerda hecha de un material y la otra no sé muy bien de qué está hecho pero definitivamente pues está untada de ciertas sustancias viscosas que se consiguen en frascos de vidrio entonces pues al final la discusión si lo que va a llevar sobre la mesa es si este también si esta reforma tributaria será una reforma como de momento que es lo que suelen ser casi todas las reformas con algunos bemoles la anterior tenía unos elementos estructurales más de fondo como división de largo plazo o si será una reforma que trata otra vez de meter en cintura varios remiendos que se han hecho en el pasado o como de innovar y tratar de que de nuevo el estatuto tributario deje de parecer tanto un colador de pasta y comience a ser más como una estructura un poquito más más sólida que no tengamos que remendar dentro de dos años una vez más y esas discusiones Daniel cómo se pintan un poco dentro del Congreso o sea como nos hablaba usted ahorita del ambiente de las tensiones y demás pero qué cara se le ve a todo esto porque son movimientos de todas formas económicos claves para el gobierno ¿no? Sí y también para finalmente para la economía del país que eso es lo que está diciendo Santiago finalmente hay cosas que se necesitan y se tienen que hacer lo que pasa es que estamos en un contexto donde el gobierno empezó su tercer año o sea ya es entre comillas de salida el 2025 es un año muy electoral no porque vaya a haber elecciones las elecciones son en el 26 pero comienza el juego de alianzas me voy con este me voy con el otro y ahí empiezan a cobrar entonces acuérdense de una cosa un dato ahí sencillo en octubre del 2018 se presentó la primera reforma tributaria del gobierno del expresidente Iván Duque con José Antonio Campo como ministro de Hacienda sí señor y ustedes empezaron a mirar el 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 quiebre en el 2018 del Duque recién posesionado se posiciona el 7 de agosto del 2018 llegamos a a septiembre octubre que presentan la primera tributaria y empieza todo a caer y después de eso viene toda la ola de protestas ¿se acuerdan? y no no era José Antonio Campo no no era José Antonio Campo no fue la primera de Petro Carrasquilla perdón perdón disculpas Alberto Carrasquilla es interés no mentiras pero es Carrasquilla es Carrasquilla sí también me quedé pensando pero cuando viene Carrasquilla y todo eso y empieza a hacerlo ellos reconocen que hubo un error en ese momento error entre comillas y es que el país estaba muy sensible veníamos del cambio de gobierno y si grabaron temas de la canasta familiar eso obviamente generó una ola de protestas que ya vimos todo tiene un contexto más grande pero ahí hubo como una pequeña como chispa donde empezó a generar ese tipo de cosas eso no lo quieren actualmente los congresistas actuales ni los partidos actuales porque pues dígale a la gente que le van a grabar los huevos estoy intentando simplificar la discusión porque sé que es más de fondo evidentemente eso no lo van a querer hacer y más cuando son personas que viven de los votos entonces el congreso está como en la vaina de tenemos que buscar ciertas alternativas por eso se las preguntaba en términos de de qué podemos apoyar que nos funcione pero es muy complejo por ejemplo el partido conservador se los menciono nuevamente que tiene la mayoría no lo tienen a la mayoría tiene la presidencia del senado o sea es el que dirige los debates además su presidente viene a la comisión cuarta que por allá pasan los presupuestos y tienen unos puntos donde están diciendo pero es que siempre que hablamos con el gobierno no nos oyen esos son alrededor de unos casi 15 16 votos en plenaria de senado el centro democrático son alrededor de 16 17 si no me falla la memoria que definitivamente no se la van a apoyar y están impulsando a que le devuelvan incluso el presupuesto al gobierno cambio radical creo que son 11 12 ellos tampoco están muy del lado de apoyar porque ya se declararon en oposición pero se han aceptado ciertos diálogos con el gobierno se han reunido con el ministro del interior Juan Fernando Cristo como para intentar apoyarlo ahí puede haber como por lo menos no se salgan pero vote no y hágame cuoron para que pase el debate y así los otros partidos como el partido de la U que son otros 10-12 votos la alianza verde que son unos 9-10 el partido liberal está muy indeciso que son más o menos 16 también eso es simplemente para decirle Marcela su pregunta de que el congreso no está dividido en torno a que si apoyan o no una reforma tributaria y el presupuesto porque se requiere pero si quieren también mirar hasta qué punto le sueltan un poquito el pulso político porque vuelvo y les digo el del 2025 la discusión va a cambiar completamente casi que estos son los seis meses más económicos del gobierno hace ocho días en la asamblea de la Colombia humana un sábado aquí en Bogotá el presidente Gustavo Petro sacó su discurso más político de lo que lleva del gobierno ahí fue cuando empezó a decir es que quienes gritan fuera Petro son asesinos o aliados del paramilitarismo claro se lo habla a sus bases pero cuando se sale de las bases el discurso pues empiezan a decir todos estos sectores de Centro Democrático Partido Conservador pues pruébeme que soy asesino y entran todo ese tipo de pulsos a jugar en el congreso y eso hace que se frenen las cosas la cámara por el contrario si es un poquito más manejable si se quiere y tiene unas mayorías un poco más aseguradas el presidente de la cámara tuvo creo que fueron 116 120 votos frente a los 60 que tenía o alcanzó a sacar Caterin Miranda que era la contradictoria eso es para mostrar un poco cómo son los pesos y que en la cámara sí le pueden caminar pero no le van a andar tan fácil y sobre todo que también fíjense en otra cosa han hablado también mucho lo hablábamos también en el programa pasado de si van a cambiar o no la regla fiscal lo tienen que hacer por proyecto de ley tampoco lo han presentado y no porque no quieran sino porque no hay consenso o no tienen mayorías para buscarla y es como me voy a jugar mis últimos reeditos políticos exactamente en qué en qué necesito se había hablado también en esa misma línea como de lo que no ha pasado todavía una ley de reforma de servicios públicos por ejemplo que también se supone que estaba se supone que hay como un borrador ahí tal vez pero pues esa se ve un poco más en mochilada por ejemplo y no hemos mencionado acá pues como para irnos no irnos muy largo en eso pero digamos la reforma laboral todavía está ahí por ejemplo ya pasó su primer debate va para plenaria que sería el segundo y le falta pues el resto de la pelea el código minero tampoco nunca llegó se supone que la ex ministra Irene Vélez había dejado un borrador ya hecho Andrés Camacho dijo y lo confirmó que también lo tenían pero vamos a mitad no ya falta una semana para que se acabe agosto y el proyecto no ha llegado y el cambio de los dos ministros que acabamos de hablar se produjo ya hace cinco o seis meses más o menos o sea son como temas de que no hay consenso y necesitan saber a qué le juegan a qué le juegan exactamente y sin duda alguna la principal discusión es hasta dónde hacemos sostenibles las finanzas del Estado y qué tanto ponemos la presión al gobierno pero por el otro lado también le sirve fíjense que el pacto histórico Colombia Humana un poco comunes que es el partido que surgió del proceso de paz con las extintas FARC y todos estos sectores que si son muy de Petro han dicho no nos deja no nos quiere no nos permiten y eso permite calentar el debate del 26 para llegar a decir necesitamos más fuerza para cerrarle este tema muy rápido en esa intervención de la Colombia Humana de Gustavo Petro dijo los magistrados del establecimiento son los que nos están tumbando las leyes pues eso es casi como un golpe directo también a la rama judicial entonces se abren muchos frentes de pelea que si le llevan al Congreso un montón de proyectos pues no les pasan por eso están priorizando el del presupuesto y toca ver hasta qué punto eventualmente la ley de financiamiento si señor llega esa ley y que llega porque eso es complejo pues salgan a hacer campaña diciendo yo fui el que le subí los impuestos a ver cuántos votos van a conseguir con eso hay sin duda hay un montón de tela para cortar en eso o sea ya abordamos ley de financiamiento presupuesto un poco el panorama general de lo que va a pasar o en lo que va a la laboral pero hay otro tema que también ha sonado un montón y lo hablábamos al principio y es el de las inversiones forzosas que no es nuevo el término no es algo que apenas se estén inventando pero eso ya se hacía antes pero digamos ha generado un montón de ruido explíquemos un poco a la gente en qué consiste eso pues cortesía de don Salomón Calvanovic sabemos que vienen desde Laureano Gómez es un instrumento que ya existe sobre todo para el sector agro para digamos que decirlo de alguna forma como incentivar inversiones en el sector agro lo que está proponiendo Petro porque además lo ha dicho en reiteradas ocasiones sobre todo como con más intensidad con más frecuencia en los últimos meses es que de cierta forma el instrumento se repita para otros sectores vivienda puede ser uno también hablaba de energías renovables como sectores que son son importantes no solamente para una reactivación económica sino en general como para un bienestar económico vivienda y construcción pues es uno de los sectores que más tiene que ver en la generación de empleo entonces pues obviamente apoyar a ese sector es importante energías renovables pues bueno por todo el tema de transición energética también como por traer nuevas inversiones entonces un poco lo que se plantea es que haya como una especie como de cupos por decirlo así predeterminados dentro del sistema financiero para créditos que se tengan que dar para estos sectores con unas condiciones específicas simplificando mucho la discusión y me perdonarán pues pero digamos esa es un poco como la idea desde el gobierno ¿por qué genera como tanto rechazo? de fondo porque le están un poco diciendo a los privados qué tienen que hacer con sus inversiones o cómo tienen que distribuir sus inversiones y ahí de fondo lo que hay es como una discusión mucho más grande si se quiere y es como ver hasta dónde tiene que llegar al estado o sea el estado qué hace qué garantiza hasta dónde tiene que meter como las manos en cuántos pasteles tiene que meter los dedos pues digamos que de nuevo el instrumento ya se usa en agro hay como unos estudios y unas cifras que dicen que ha sido positivo en el agro pero las dinámicas que tiene el agro son muy distintas de las dinámicas de muchos otros sectores y de fondo un poco lo que se dice desde el sector privado y lo ha hecho su bancaria también y pues en general como que el consenso un poco entre empresarios es nosotros sabemos hacer mejor negocios que ustedes y pues de cierta forma sí tiene un poco de razón o sea digamos que de cierta forma toda la desinversión que se ha hecho en los estados tanto en Colombia como en Latinoamérica como en muchos otros lugares del mundo ha ido un poco ciertamente hacia entregarles los recursos para que sean los privados y el mercado al que dinamice las inversiones vea donde se puede invertir mejor aquí y allá de nuevo eso también tiene como de ancho tanto de ancho como de largo porque pues ustedes y yo vivimos en Colombia y sabemos que las cosas no son perfectas entonces el mercado tampoco ha sabido regular y hacer todas las cosas muy bien y pues para todo lo que pueda hacer bien el sistema financiero pues tampoco es si el maná del cielo entonces digamos que es un es un debate que tiene tanto de ancho como de largo pero digamos en muy en muy cortos términos es tratar como de el gobierno tratar de incentivar una reactivación económica mediante la inversión forzosa de unos dineros en unos sectores y para unos proyectos como específicos y desde el sector privado lo que dicen es yo sé hacer mejor esto no me diga qué es lo que tengo que hacer no me diga cómo tengo que hacer mi trabajo mejor dicho y yo le sumaría un punto a eso también que es lo que usted dice Marcela en términos de por qué genera susto y es porque está en lo del agro pero para poderlo ampliar el gobierno dice que no necesita pasar volvemos nuevamente por el congreso que puede hacer utilizar vía decreto y eso lleva a ese famoso de bueno de lo que plantea el debate que plantea Santiago hasta dónde tiene que entrar la mano de lo público o del estado para controlar o manejar la economía colombiana antes de que continúe Daniel esa era una pregunta que veía yo que se hacían los lectores en las notas que hemos sacado del tema de inversiones forzosas y entonces ahí el trámite cuál es si no se pasa por el congreso ahí qué se hace de acuerdo a lo que piensa la casa de Nariño lo pueden hacer vía decreto y lo están analizando y su secretaría jurídica con el ministerio de hacienda ministerio del interior sobre todo esos dos ministerios están analizando la posibilidad pero también volvemos a lo mismo qué mensaje se envía cuando por decretazo en lugar de pasar por el debate del congreso que no estoy diciendo tampoco usando sus palabras Santiago no es el maná del cielo pero pues finalmente más de 18 millones de personas votaron por los 200 y piola de personajes que están ahí sentados pues se supone que por ahí es donde debería darse esa deliberación entonces el mensaje que queda también es no hubo debate pues venga entonces lo voy y lo hago yo autónomamente como quiero por eso son los diálogos que se estaban haciendo especialmente con el sector bancario que les hablaba ahora que está como Laura Sarabia muy metida en eso pero tampoco se logra avanzar todavía 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 porque estamos con todos los bemoles del mundo pero estamos en una discusión muy similar a lo que pasó con el tema de la CPS y la reforma a la salud y demás y al final apretando un poquito tuercas del gobierno hacia la CPS las CPS terminaron cediendo y bueno eso ya es otra discusión pero terminaron aceptando parte de lo que hoy estamos viviendo en esa transición de salud pero volviéndolo a las inversiones forzosas es o van al congreso o van por decreto pero tienen otro coco detrás y es la revisión de las cortes entonces por ejemplo poner un ejemplo reciente el presidente Gustavo Petro dijo hace unos meses vamos a suspender la importación de carbón a Israel la exportación escúseme la exportación esta vez si no me equivoqué a Israel por el tema de la guerra que tiene contra jamás en territorio palestino y bueno todo lo que pasa y ustedes conocen la postura que siempre ha tenido el presidente con ese tema el decreto salió pero el decreto ya fue demandado en la corte constitucional un decreto que tampoco ha sido plenamente socializado que ha generado discusiones tanto jurídicas como también políticas hace poco decía alguien en el congreso y porque no hemos puesto tate quieto al acero que llega de Rusia que hace dos años invadió a Ucrania o porque no le ponemos un poco de freno al acero nuevamente que llega de China cuando China casi que hizo un genocidio con un pueblo católico no musulmán en el norte de China y que lo quería volver quitarle la religión ahora se me bueno no me acuerdo fue una denuncia muy dura que había de campos de concentración en pleno siglo XXI en la segunda potencia del mundo también un asunto súper polémico de acuerdo y para no entrar en esas honduras lo que digo es que ese tipo de cosas esa es la discusión política pero la discusión jurídica se la llevan a la corte y la corte ha venido como poniéndole ciertas cosas por falta de discusión el código electoral se acaba de caer en la corte constitucional la reforma al código electoral porque le faltó discusión eso mismo puede pasar con la famosa reforma pensional que también ya en algún momento hablamos acá porque se tramitó de alguna manera la carrera entonces ¿cuál es el coco? si yo no llevo las inversiones forzosas por más como específica que sea a ciertos escenarios de deliberación corre el riesgo de que la corte constitucional empiece también a tumbarle y todos esos escenarios los están analizando y por eso seguimos hablando me acuerdo que antes de viajar a Naciones Unidas al Consejo de Seguridad el presidente Petro dijo en Estocolmo eso fue más o menos en mayo ahí abrió el debate de las inversiones forzosas ya vamos a llegar a septiembre y todavía no conocemos el proyecto de fondos porque ahí es donde está el coco o sea como llegamos a las cortes y allá le están frenando varias cosas no es por el contenido en sí sino por el trámite más bien porque hay ciertas normas institucionales lo de la CRE que usted lo maneja al derecho y al revés también se cayó en el Consejo de Estado porque faltaron unos trámites que estaban haciendo para que pudieran nombrar a los comisionados bueno y pues el tema de las regalías petroleras tal cual también también dejó un huequito fiscal grande para nada más bien grande sí y para cerrarle la idea el trámite puede ser cualquiera de las dos vías pero pero es que si no se hacen esas consultas y además que siempre alguien va a quedar inconforme un tema de plata sencillo pero más regional las comunidades indígenas de Aiso que están los Misag y otro que cada tanto frenan la Panamericana están pendientes de un decreto para tener más autonomía en el manejo de los recursos plata pero fíjense que ahí el gobierno sí está diciendo lo estamos socializando lo estamos verificando para que no se lo tumbe la corte o sea hay una serie de experiencias que están mirando para meterse en temas más gruesos de qué manera lo pueden hacer para que en el Palacio de Justicia no llegue y se lo tumben ahora repito lo que les dije ahorita hay unos mensajes muy directos del presidente que no pasan desapercibidos como esa frase que les dije que dijo él le ordenaron a ciertos magistrados de la corte que nos tumbaran las cosas del establecimiento sí señor pero se supone que hay independencia de poderes un montón de cosas que hacen falta por ver cómo se desarrollan cómo siguen las conversaciones qué pasa con los documentos con los proyectos cuando ya los presenten cómo quedan y cómo avanza la discusión en el Congreso ustedes no me van a creer pero ya el tiempo se nos acabó ha estado bien interesante la conversación pero pues a ustedes muchas gracias por acompañarnos nosotros seguiremos desde este espacio desde las páginas en impreso del periódico desde la página web por supuesto siguiéndole la pista a estos temas que son muy importantes para el país que son muy interesantes y se están desarrollando entonces seguiremos acá trayéndoles más información a ustedes a Daniel y a Santiago gracias por acompañarnos y a ustedes gracias por conectarse con nosotros cada ocho días aquí en la mesa redonda chau chau Gracias por ver el video.